El momento más esperable Hoy abriremos el primer cofre de red de este canal Y buscaremos El Fantasma Real Abriremos un cofre mágico en búsqueda de esa maldita casca Adrián W Y M.C. Se la jugarán por abrir el cofre Y si no lo consiguen Tendrán Que bailar Agárrense en sus asientos Tápense la cara Porque tendrán Que bailar La maldita Y estúpida Canción de ese perro de miércoles Te gusta la canción, ¿no? No sabes cuántas veces pensé en decirte todo esto, pero... El momento perfecto, te extraño como antes Este es un video especial Ese tiempo que no viene Y tenemos el peor reto de que voy a hacer mi vida en el canal Y que ojalá que no lo haga Solo vuelve, 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 baby Y me gusta estar Bueno, amigos, este es otro video Espero que ustedes me ha gustado La voz media Estúpida, ¿verdad? Y maldita Vamos a abrir hoy día el cofre Estoy nervioso, de verdad Estoy súper nervioso Va a ser el peor reto que voy a hacer en mi maldita vida Tranquilo, por eso he venido Estoy medio despeinado Y aquí está mi primo Y ahora me lo han pedido algunas personas Y algunas, ¿no? Algunas me han dicho que está mejor que no venga Pero... Sí Pero yo sé quién no puede haber pedido No voy a decir su nombre para no echarla Pero yo sé que... Ya ¿Quién es? Dije que no es su nombre, ni mal ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé ¿Cómo pide aquí? Ah, ya No te acuerdas de la chica porque está escribiendo De directo Ahí era No, tampoco creo que Bueno, amigos Vamos a... Ay, ay, ay No, es que no quiero hacer este video Ya está sacada, así que lo siento Abre Mira, primeramente tengo un pamañona Un video Así Y me ha pasado también para sí Porque no quiero hacer spoiler Cállate la boca Lo que vamos a hacer Pero si no sé qué vas a hacer el lunes Ay, ay, ay Entonces es mejor No, igual lo que vamos a grabar Va a ser algo muy diferente No de juegos Y no hagas spoiler, maldito Pero si no sé lo que vas a hacer Y entonces estoy ahí nervioso Porque Va a venir Nuevas, muchas buenas cosas en el canal Buenos videos, ¿no? Como en las cochinadas Que hemos estado subiendo antes ¿Te acuerdas del videoblog? Del videoblog cochinada Pero yo te dije que el toro Era una buena idea Y de verdad cochinada Entonces Pero esta vez saca el toro, pues No vale Ya, y esta vez ¿Qué toro? Te voy a meter eso En el toro y así Y está Y va a venir buenas cosas Activen la campanita Nomás digo que Creo que sí les va a gustar bastante Porque ya me lo habían pedido bastante Lo único bueno que no va a venir Es que él va a ponerse a cantar todo el rato Pero bueno Él también es otro hater de la canción Pero yo voy a seguir con esa canción Hasta que Hasta que La chica Diga Esa es mi canción Y haiga copyright Es lo único que estoy diciendo Pero como hasta ahora no ha pedido a YouTube eso Me encanta que No haiga copyright Ninguno de sus canciones Puede ser que renueve canción De que la chica canta Me gusta como canta No canta como esta Que parece una vaca muriendo Y yo Otra cochinada Pero bueno Que la opacas con la canción de la chica Que Tú pareces tongo Y ella parece Demi Lovato Tú pareces tongo Está bien gordo Pero bueno Tú me debes peinar Porque es que No saben ni mi caso Y La hueva Estás en mi vivir Sal No me toques Cabrín chico Por eso no le invito Ya Todo patino Tú quieres todo patino No El dueño del canal El dueño del canal Ahora Ya Ya Yo abro Yo abro Tú que abres Tú vas a abrir tu cabeza ahorita Ya bueno Ya Bueno amigos Para los que no saben lo que vamos a hacer Nosotros no vamos a ver No puede preparar Es que va a salir tu voz Sería asquerosa Se me pone que no tenías que decir eso Y Y dime Ya bueno Pero para que les quede claro Vamos a abrir Para los que no les quedó claro Vamos a abrir tres cofres Cuatro cofres seguidos Y vamos a abrir al último El cofre mágico Y si no vamos a cumplir ese reto Ya sabes cuál Ya mira Primeramente No quiero desperdiciar mis 60 gemas Por algo malo Por ser casto Mira escúchame Yo no quiero desperdiciar mi vida Cantando eso Y si se hace vida Bailando Yo lloro Te lo juro Si salgo yo Yo lloro Pero por favor No compartan este video Este video Es el único Que estoy diciendo Que no lo compartan Porque si yo pierdo No lo comparten Y si Él Pierde Compartido ahí Lo comparten hasta a su mamá Para que vean cómo baila Y vamos a ver Pero yo no tengo vergüenza Sí Yo sí Yo sí No puedo bailar Yo que no bailo Oye a propósito Este ¿Cómo te fue en tu sudende? ¿No es que este Hoy día es este Día de desafío? De ahí le voy a decir La tontería Yo ni siquiera He jugado todavía Adentro Pero no juego Y vamos a abrir El primer cofre Legendario En busca de La maldita Lo tengo desde hace tiempo El maldito El maldito Cofre El que se lo coleccionas Hace mucho tiempo No sale ¿Cómo sabes tú? ¿Cuántas veces Hemos abierto un cofre mágico? Y un cofre épico Vamos a abrirlo Vamos Ya aprieta ya Me caga la Me caga el intro A ver O por Dios Una bandida Ahora al menos Tienes para mejorar Mira un cofre de oro El mejor cofre Que te va a salir El cofre Ahí Uy Ya casi lo lleno ya Ya Ahora Nos vamos para el otro Bueno ¿Por qué he gritado? ¡Qué feo! Aquí estamos Aquí estamos Dios mío Me ha asustado Esa cara de perro muerto Que has puesto Está level 3 Me toca otro más Y me reviento la cabeza Porque me faltan 10 Y no No quiero 10 ¿Qué me podría tocar? El cofre Ya sabemos Que estamos buscando a ese Pero Si no sale Ninguno ¿Te puede tocar? Le he estupeado Vamos Ah Dios ¿Por qué me cagas la La Taralata Tarala 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 Oye Taralan 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 ¿Cómo no hace tu cofre? ¿Te importa un pepino Que te enъワ sağ? Bueno Pero está desbloqueado Ya tiene desbloqueado ahí Me interesa esa cochinada Me ha salido la peor carta Que han visto en mi vida Y la han nerfiado encima VAMONOS ¿La han sido para mal O para bien? Ah, sí, vi tu video, la han bajado Se me olvida, pues, a veces Cómo estaba Me toca la peor casta Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino Conmigo Volverás Como la primera vez Dejala que vuelva Qué feo, madre mía Bueno, aquí estamos Déjala que vuelva Ya, vamos Ahora sí Estamos tensos No te toca ni una Ah, ok, ya tienes, creo No, no tienes ahí, ¿no? No la tengo Ay, entonces vamos a ver ¡Dios! Sabueso de lava Desbloqueado Tres cofres legendarios Tres malditos cofres legendarios Y no sale la carta Pero que le han hecho brujería Muy bien, ahora sí Llegó el momento de la verdad Llega el momento más fuerte ¡Ah, no es el otro! ¡Ya! Ahora sí, amigos Con razón ¡Bueno, amigos! Está lajeado porque está bien pesado ese cofre Recién salió del horno ¡Dios! ¡Vamos! ¡Suerte, suerte! Si te sale Voy a usar tu cuenta para bajarle copas porque... Vamos a ver Vamos a ver ¡Hala! ¡Estás nervioso! ¡Vamos! Ya, ya, yo... Tú le das click, ya, es tuyo A ver ¡Ocho! ¡Hala, este está más laje que tu cabeza! ¡Hala, miércoles! ¡Qué laja! Oro cuatro mil Ya, yo ni tú ¡¿Por qué está tan laje?! ¡Ah, elección, elección! ¡Es elección! ¡Es elección! ¡Es elección! ¿No sabías? ¡Es elección! ¡No, no! ¡Ya, a ver, ¿cuál quieres? Ya ¿Por qué está tan laje esta cochina? Ya, bueno Igual, más tensión Más tensión No sé Ay, no Pero las dos son... No me gustan las dos ¡Pero es co... ¡No me gustan las dos! ¡Que lo votan los dos! ¡Sabueso, el laga, el disa! No, la horda, la horda Ya, vamos por la horda ¡La horda! ¡Carajo, la horda! Dios, ¿por qué está tan laja? ¿Cuál? Creo que acá está súper decidido Ya, el sab, el sab, el sab ¿El sable? El sab Ah, ya Dios, ¿por qué está tan laja? ¿Qué tiene tu cuenta? ¡Un virus! ¡Le entró virus a mi copu! ¿Cuál quieres? Los dos son una caca Los dos son una caca Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Te saldrá la legendaria Si no te sale legendaria Este cofre se va a la basura ¡Especial, especial! Uy, esta comenzó a salir Especial ¡Oh! Esta creo que está bien difícil, ¿ah? Porque Ya, Valkyria, ya, Valkyria Oh, justo la Valkyria La han puesto más fuerte Sí, a mí que me encanta la Valkyria Uy A ver Ay, no, pues, oh, pues, oh Bueno, ay Uy, parece una legendaria ¡No! Si no sale legendaria No, me mato Bueno, este, ¿no? Sí, claro Sí, sí, legendaria 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 Acá creo que estaba El legendario Sí, así Casi el hijo al de acá Uy, me mataba Me asesinaba Ya Vamos a ver ¿Qué toca? Está bien Lento Lento Dios, nunca para Se aburrió Dios No, 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 no No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se aburrió su cofre Espera, espera ¡Ele, da! ¡Ele, da! Se aburrió el cofre Dios ¿Qué mierda es eso? ¿De el costado? Sabo eso y ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No son los que más odio! Bueno, al menos esta es la que más odio del mundo ¡No! Para colmo Ya la gente Esta cuchillada Media hora Para abrirse este cofre Voy a tener que cortarla bastante Porque Ha girado dos horas ¡Ha girado dos horas! ¡Ahí! ¡No vale! Ya, está bien Elisa se aburre el lava No hay No hay El fantasma real No ¿Se aburre el lava? El único rescate que nos queda El cofre El cofre mágico Si no vas a tener que hacer Ya sabes qué Si no te sale Si no Si no te sale de legendaria Tú lo haces No A ver Mala Mal cofre Tuvimos Mal Bueno, bueno Es el cofre Pero bueno Podría usar el sabueso del lava Y ya se me ocurrió una idea A ver Vamos a ver Esta es nuestra esperanza O bueno Tu esperanza Todo por favor A ver Ya yo lo voy a abrir Para que el que no se vea Abre 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 140 Monteros Bien Vamos 6 oficiales No No Esqueletos No 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 Sí Sí Bien Más comunes Dale más comunes 10 magos Creo que no sale Bien 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 Vamos Vaya 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 Maldita La última Va a salir Nena Vamos Vamos Ahora Vamos A ver Scooby Doo Vamos Bueno amigos Nos pasamos ahí A ver Scooby Doo Papá Así es Y Voy a disfrutar Este video Vamos 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 El paso del pollo Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío Aquí mismo, que fuera Ya, para, para Muchachos, tengo que hacer esto en lo último Porque no puede quedar este video así Porque está muy gracioso Me mató Si este video llega No vamos a poner cifra Porque ya Cuenta sus likes, a ver, el que ha bailado Ya, cincuenta Ya, cincuenta Ya, treinta, ya, treinta Ya, cuarenta, cuarenta Veinte Treinta Veinte Veinticinco Veinticinco Ya, veinticinco Dejan sus veinticinco likes y subimos el reto que hemos hecho No vamos a decir quién ha ganado, quién ha perdido Pero no va a ser de movim De... De puta recada Lo que acabo de hablar es esto De Scooby, tu papá, de esta canción que acaba de bailar él Y ha sido muy hermoso Es que esto necesito un retweet Un retweet Un like Y sin dislike No quiero ver dislike esto Y si ponen dislike Hay apoyo Malita sea que no sigo los domingos Ya Y vamos a dejar Vamos a bailar Movimiento Naranja El que pierda No, tú vas a bailar Movimiento Naranja No El que pierda El video que hemos hecho Ya, pero me voy a tener esa cuenta conmigo, porque eso no te da vergüenza. A mí también me da vergüenza todo. Yo no quiero hacer estrontería. Bueno, dejemos este video acá, porque estamos en una discusión si subir el video, porque me da hasta vergüenza, me da gen a mí, entonces... Pero bueno, vamos.